¿Qué es la importancia de la Ciudad de México? Y otros de paso y que la ciudad les tiene que resolver o atender con servicios, etcétera, etcétera. Por eso consideramos que es de la mayor importancia, no solamente de importancia, sino de necesidad y de un hecho de justicia para la ciudad. Me parece mezquino quienes han estado descalificando o oponiéndose a que la Ciudad de México reciba este beneficio. Entendemos que es una postura estrictamente partidaria, electoral y hablándole a las galerías de algún partido político. Por eso es importante enfatizarlo. La mayoría de ustedes, además, queridas amigas, son y viven en la Ciudad de México y son testigas y testigos de lo que aquí pasa. En consecuencia, yo digo lo que hoy se ha acordado es solamente un hecho de justicia. que está discutiendo la posibilidad de esta propuesta de aumentar el precio del litro del diésel, que no suceda en virtud de los efectos que puede tener para productores del campo, los tractores, quienes tienen un vehículo que usa diésel, transportistas, etcétera, etcétera. O sea, ese impuesto lo más probable es que quede fuera. En el caso del sector agropecuario, se está revisando una propuesta y un ajuste, pero lo que está claro ya es que los que tienen de cero hasta 900 mil pesos de ingresos quedan exentos, no pagarán ningún impuesto. A partir de los 900, empezarán a agravar con el 3% y se planteó de que fuera hasta 5 millones de ingresos. Hay quienes están solicitando que haya una ampliación del margen hacia arriba, por supuesto, y a partir de ahí que las empresas, sobre todo estas grandes empresas del sector, paguen lo que deben de pagar. Esta demanda histórica nuestra de que pague más quien más gana, que pague más quien más ingresos tiene, que nos permita avanzar también a una aspiración añeja, de que hay una mejor distribución de la riqueza y evitemos poco a poco esa concentración ofensiva que hoy ha vivido México por muchos años. Entonces, nos parece incongruente, además, que algún partido político, para no decir nombres, esté ahora enarbolando las causas sociales. Cuando gobernaron el país durante 12 años, no quiero decir de quién se trata, pero gobernaron durante 12 años y lo principal que hicieron fue dañar y lastimar a esos sectores de la población que ahora dicen que defienden. Empezando porque ellos fueron los que incrementaron el IVA del 15 al 16% en el 2010. Y ahora se quejan porque se están incrementando los impuestos y han hecho una campaña absurda de colocar espectaculares por todas partes del país llamando a no pagar impuestos. El tema de los refrescos también está en proceso de revisión, sin embargo, creo que lo más seguro es que sí haya un gravamen al refresco. A los refrescos, desde luego, los que usan azúcar o alta fructosa, también las grasas saturadas y productos chatarra, que no contribuyen en nada a la alimentación de la población, sobre todo los niños, las niñas y los niños, que son los más afectados con este tipo de alimentos. Destaco nuevamente, porque hay quienes todavía tienen dudas de que si la iniciativa del régimen fiscal de Pemex va a entrar y nos están haciendo trampa, preciso, esa iniciativa no está a discusión, está fuera de la discusión del paquete económico y de la reforma hacendaria y no se tocará el tema mientras estemos discutiendo estos asuntos de la reforma y paquete económico, por lo menos de aquí al 15 de noviembre, ese no será tema de discusión en esta Cámara ni en las comisiones. Después veremos, porque el tema está en el Senado y nosotros estaremos esperando qué rumbo sigue esta discusión y cuál es la decisión final del Senado de la República.